10 curiosidades de la novela turca almas heridas que no sabías Saludos mi gente bella, nuevamente estamos hoy por aquí y en esta oportunidad hablaremos de las 10 curiosidades de la novela turca almas heridas que no sabías No olvides que puedes ver online y descargar esta y otras novelas en nuestra página web danfra.com Ingresa en este momento y disfruta de horas de entretenimiento sin igual, con un variado contenido que divertirá a toda la familia Sin más preámbulos, comencemos Almas Heridas es una producción turca que ha generado mucha audiencia Salió del mundo televisivo en el año 2020 y la verdad es que en varios países ha sido muy vista Se trata de una historia de amor peculiar en donde los errores del pasado cobran vida y la lucha por salir adelante es evidente y valorada Descubre con nosotros las 10 curiosidades de esta novela turca que no sabías Estrenada en este año en varias localidades y dejando enamorados a muchos televidentes Ellos comentan que la trama es amena y que la parte psicológica que expresan es increíble 1. Almas Heridas rompió récord en Chile en las redes sociales Fue transmitida por primera vez en el mes de mayo de este año en TVN El hashtag Almas Heridas fue tendencia nacional en horas de la tarde en Twitter Los comentarios en su mayoría fueron positivos y la ola de tráfico que generó en la red fue asombrosa Única en Chile hasta ahora 2. El canal TVN obtuvo un rating online de 8.8 puntos durante el horario de la transmisión de la novela turca 3. Alcanzó además un PEG de 11 unidades durante la transmisión del primer capítulo TVN aumentó las cifras de televidentes solamente por el estreno de Almas Heridas 4. Chile es el primer país de América Latina en donde debuta esta gran producción Llena de problemas familiares, psicológicos y enfermedades productos de errores del pasado 5. Incy es la joven principal de esta historia Y es protagonizada por la cantante pop Fray Zeynep Quien también es actriz Si algo debemos resaltar es que la apariencia de los que forman parte del elenco Es muy distinta a las demás producciones turcas Lo que generó mayor número de televidentes según los comentarios de las redes 6. Incy incitó al pueblo chileno a observar la novela a través de un video montado en las redes Este video fue una sorpresa pues la actriz lo da en español diciendo Saludos Chile Un emotivo mensaje que creó alegría entre el pueblo y por supuesto Generó más televidentes para esta fascinante historia de amor fuera de lo común 7. El galán de novela llamado Ella Han No se quedó atrás y también saludó al pueblo chileno en español Realmente estos actores quieren comprometerse más allá de la pantalla Y es un gusto que sea así Felicidades almas heridas 8. Farah La cantante y actriz turca responsable de protagonizar los capítulos de almas heridas Ganó el premio de la mejor actriz de reparto Así que esto es una evidencia de lo que nos espera en cada acción que Incy lleva a cabo en este fascinante drama 9. Ahora es el turno del galán de este reparto El actor es Virkan Sokuyu Quien además es brillante en la pantalla Es modelo y ex jugador de baloncesto Vaya vaya cuantas sorpresas 10. Por último diremos que el mensaje de esta novela va más allá del amor La historia plantea unas enfermedades psicológicas A raíz de una infancia muy complicada y triste Por lo que empezar una relación para Incy se tornará delicada Ya que se va a debatir entre sus propias traumas y la ayuda que debe prestarle a su familia La novela nos ayuda a ver que la niñez es una etapa muy importante para que en el futuro podamos establecer relaciones óptimas Y seamos personas emocionalmente sanas capaces de todo Almas Heridas es una producción muy completa, increíble y con un drama único que Además, los fanáticos adoran por ser envolvente y rápida, sin muchas vueltas Con actores llamativos en su apariencia y que deja en cada capítulo un mensaje muy hermoso de superación Anímate y descarga los capítulos de esta novela a nuestra plataforma Recuerda que Almas Heridas y otras novelas las puedes ver online y descargar por danfra.com Te recomendamos ampliamente suscribirte ahora mismo a nuestro canal Y activar la campanita para que puedas estar atento a las notificaciones cada vez que suba material nuevo Sin más por el momento, nos vemos en otra ocasión